106.1 en tu radio Radio Jowla, emisora con tu estilo de vida, Bairus en tu radio, esto es el Prendi Pasa, ya tu sabes, lunes a viernes de 3 a 6, el emisora con tu estilo de vida Radio Jowla, que te suena lo que no te suena en ningún otro lado, son las 4 con 13 minutitos y oye, mucho cuidadito esta semanita en las playas, hay que tener mucho cuidadito porque aparentemente hay unas playas que son bastante peligrosas, incluso tu no te dejes llevar por los letreros, si no hay letreros ni nada porque hasta, hasta, dicen que se están tumbando, oye, se están tumbando los letreros, sabes cual letreros te hablo verdad, los letreros estos que dicen peligro, corrientes fuertes, etc, etc, esos letreros, se los están tumbando, pero para que, para ponerlos de adorno, de verdad que no entiendo, no te, pero bueno aparentemente señores, muchas de las playas del país, sobre todo la zona norte de la isla, pues son playas, peligrosas, ya tu sabes que muchos puertorriqueños esta semana santa van a bañarse ahí en el mar y pues hay que evitar las zonas con marejadas fuertes, ok, y que se encuentran principalmente en el norte, así que si llegas a la playa y sientes resaca, pues mira, no te metas, ok, ese tipo de corriente engaña a los bañistas porque se encuentra en zonas donde el agua se ve más calmada, pero las olas rompen directamente en la orilla, ok, y eso hace que sea mucho más vulnerable a los bañistas, verdad, que por lo general prefieren nadar en un mar supuestamente más quieto, ok, de hecho hay un programa, el programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, que en un estudio sobre los ahogamientos en las playas de Puerto Rico identificaron señores 16 playas con alta incidencia de resacas, entre ellas las playas de Piñones, Palma del Mar, Ballena y el balneario La Monserrate, ok, y una de las playas más peligrosas de Puerto Rico es Hobos de Isabela, dice que en esa playa, según Sea Grant, predominan las corrientes topográficas que son las que se dan donde hay estructuras costeras, tales como formaciones rocosas, muelles y rompeolas, entre otros, ok, a pesar de que Hobos tiene una alta incidencia de muertes por asfixia, por subvención, y muchos ahogamientos son evitados por los surfistas, los surfers del área, y visitantes que arrigan su vida, y colaboran como rescatistas en esas playas, ok, según lo señala el análisis de Sea Grant, de hecho Nino Correa, del director de la División de Búsqueda y Rescate de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, denunció que se supone que todas las playas peligrosas estén rotuladas como tal, pero que no todas lo están por el robo de los... Dice que se están robando los rótulos, así que no importa de qué lo pongan, si lo ponen de madera, si lo ponen de metal o de PVC, como quieras ya lo están tumbando, qué cochulento, ¿qué tú vas a hacer con el rótulo? Lo acepté, pero bueno, ya ustedes saben, mucha precaución por ahí en las playas, hermano, aparentemente las muertes por asfixia en submersión son las que menos estudian en la isla, en Puerto Rico dice que normalmente se ahoga en un promedio de 30 personas, principalmente hombres jóvenes, así que hay que tener mucho cuidadito en estos días, esta semanita, en donde te vayas a meter, y siempre vela que no sea una playa que sea de corriente, ya tú sabes, no dejes de llevar, como te digo, porque se los están tumbando, los están poniendo, no sé, en su casa, o no sé qué están haciendo con ellos, pero si quieres ver el mapa completo de todas las playas peligrosas y toda la cosa, puedes chequearlo, está en el fanpage de Radio Joe, entras ahí a Radio Joe 106 en Facebook, Radio Joe 106, y ahí puedes ver completa el mapa, ¿verdad?, de todas las playas peligrosas y toda la cosa, así que mucho cuidadito por ahí, ya tú sabes, esta semanita, pero disfrutarla, pasarla chévere, y como siempre digo, oye, no seas puerco, no seas puerca, la basurita, el zafacón, y la cosa, ya tú sabes, manténganla, las playas limpias, la que hay, pasarla chévere, en familia, ya tú sabes cómo es, vamos con más musiquita de Radio Joe 106.1, en tu radio, vamos con PNU, Embrace, en el Prendi Pasa del 106.1, esto es Radio Joe, tú no te muevas, quédate conmigo, Prendi Pasa. Radio Joe, tú no te muevas, quédate conmigo, Prendi Pasa,